¡Suscríbete! ¡Qué plumas racita! Aquí de nuevo Galadragón traiéndole la segunda parte de Supervivencia en el modo Multiplayer de The Last of Us. Este gameplay es patrocinado por nuestro amigo Helsing Drago del Club de los Dragones del Clan Solid. Vamos a tratar de explicarles un par de métodos que utilizó aquel y estrategias complementarias con la parte 1 y vamos a continuar llevando otro par de videos para explicar otras técnicas. En esta vamos a explicar el modo de marcar que nos da puntos y utilizar las bombas de humo con la daga. Entonces les quería decir que me disculpan que no había podido poner los otros videos pero por las cuestiones de Playstation 3 y Playstation 4 ya no tuve acceso al juego. Y ahorita nuestro amigo se hizo grande enviándonos un par de videoclips con buenas partidas para explicar ahí un par de procedimientos. Como podrán ver a la derecha tenemos la Classic, sería un revólver que ya saben para qué es, un rifle semiautomático también, el fabricante en 1, experto en explosiones 1, peleador en 2 y encubierto en 3. Entonces el encubierto lo que hace a ese nivel es que nos da una daga por cada vida, que al nomás salir ya tienes una daga, que ahorita les voy a explicar. El peleador tienes un golpe extra y el fabricante ya sabía que era lo de poder fabricar un poco más rápido tus elementos, como podrán ver ahora que utilizó el palo rápido. Y esto están viendo ahorita la parte verde, esa flecha que vieron ahí, es porque nos indica que ya, que es donde podrán ustedes revisar que tienen una daga. Al nomás empezar el juego, se la dé o no, o no se les dé una herramienta, ya saben ustedes desde salida ya tienen una daga, que va a ser muy importante. Muy importante, y como la venga, aquí vamos a salir, perdón. Entonces aquí hay una guerra, tiro a tiro y buen pulso. Como les decía, van a tener esta la ventaja al utilizar humo, entonces como podrán ver ahorita lo que está haciendo es curarse por la caída. Entonces vamos a ver, ya saben que no le dio casi nada de efectivo, un maletín, un botiquín, perdón, y otra de humo. Las herramientas que dejó tirada, aquel elemento, y como podrán ver las tuercas, o las herramientas, esas que miran de verde a mano izquierda, son con las cosas que podemos comprar, poder comprar armas y armadura y todo. En la parte azul, el 11 de 100 es las provisiones de nuestro clan, eso ayuda a mantener nuestro clan o crecerlo, o disminuirlo si te va mal. Ahí te ponen, lleva 11 de 100 que tiene que generar. Y como podrán ver ahorita, siempre tienen que usar este modo espía, se puede decir, modo para capturar, modo de visión, utilizarlo para ver qué onda. Porque ahorita, por ejemplo, no se ha visto el enemigo, y como están viendo el radar, ahorita van a ver los puntos rojos, que ahorita va para allá donde está, y aquel se lo tronaron a su compañero. Y ahorita se cometió un error aquel, porque iba con el palo a pegarle, pero mal intento, aquel lo mató, y este es uno de los errores que les quería mencionar. En esta parte, su compañero tiene que vigilar antes, tienes que ver en el mapa cómo están los oponentes, los enemigos, porque si hay 2, 3, o sea, así como ahorita habían 2, no era el mejor método revivir a tu compañero. Pero ahí sí que, es casi que más seguro, mejor salvarse para tratar de ponerle un poquito más duro a la partida, a la lucha a la partida. Porque si no, están casi que los 2 muertos, o sea, no te puedes poner a revivir cuando hay 2 enemigos, o uno ahí a la vista, que te tienen a la vista. Como podrán ver, ahí está marcándolos, que eso les voy a explicar ahorita. A mano izquierda, eso verde que sale, está incrementando las herramientas. Entonces, esas herramientas se incrementan cuando tú haces algo bueno en la partida, o sea, eliminas, eliminas, le pegas tiros a alguien, y ahorita en este caso se subió porque él estaba pegándole, marcando los enemigos. Entonces, ahí les voy a explicar cómo es la marca, y los puntos que te da, creo que te da 15. Ahorita, al lugar de revivir al amigo, esta buena técnica utilizó, porque el amigo, como podrán ver la energía, todavía tiene bastante, tiene buen tiempo. Entonces, es mejor eliminarlo, de un solo, y como podrán ver, en este caso no lo fue a revivir, sino ya su compañero ya lo estaba a mano. Por revivir también te podrán dar herramientas. Podrán ver, ahorita verifica si hay alguien enemigo, con la visión, y ya que no hay, se procede a revivirlo. Ese es un, o sea, tanto como el herido, como el que va a revivir, tiene que tratar de no estar en una posición, en un punto visto. O sea, que tenga, que el enemigo te pueda ver. Está ahí arriba, ve, muy buena eliminación. O un tiro a la cabeza, uno al pecho, y de nuevo a la cabeza, por eso lo eliminó de una vez. Entonces, procede a llenar, y no le ha dado muchas cosas, por lo regular, solo bombas de humo, y botiquines. Tiró esta bomba de humo para que le cayera a este, pero utilizar la daga que le decía. Pero el enemigo se la presintió, y se fue por el otro lado. Esta partida ya está casi ganada, están 3-1, y lo eliminaron. Miren las piezas. Las piezas 1520 va puntuando en segundo lugar. Esas piezas son las que te van a ayudar, y entonces ahorita, más adelantito, les voy a explicar cómo es. Entonces procedemos a las herramientas, pero no le ha dado mucho. No ha tenido suerte, no le ha dado mucho, muy cosas buenas. Entonces, procede a irse de parranda al camioncito, y esto es lo que les decía. Tanto el otro equipo perdió esta oportunidad de venir a agarrar acá. Tiene desventaja la de venir a agarrarla de en medio, como les había mencionado en otro video. Podrán ver esta, esa... A ver, ahorita, la daga la lleva ahí. Bomba de humo también. Ahorita el enemigo, o sea, el que hace, es el que va a utilizar la daga, pero se vino para acá, de regreso. Está eliminado. Ahorita, como podrán ver, vienen dos puntos en el radar. Entonces, ahí no queda de otra, hay que mejor escapar. Funciona más. Esta es buena técnica, porque ahí ya venían dos, si enfrenta con los dos, era más probable que lo eliminaran. Muy buena técnica, lo utilizó para eliminar a tres. Pero, como ya vieron, el otro está herido, ahorita ya casi para caer. Entonces, esto es muy bueno, eh. Venirse a curar, extra, fuera. Venirse a... Ya quedó uno contra uno. Después de que quedan tres contra uno, ya quedó uno a uno. Miren, y la recompensa viene y le dieron extras. Hasta el machete, con tres las lleva ahí. Carga de... Ahorita está bien armado, pero el enemigo también. O sea, a media vez te quedas solo, los dos están cargados. Y muy buen intento de tirarle el fuego para eliminarlo, pero... Lastimosamente no lo puedo eliminar con ese tiro. Y estaba utilizando la visión y... La guerra estaba entre los dos. Está empezando a hacer lo mismo, exactamente. Entonces, agarra las provisiones que estaban del otro. Esto es... Buena técnica, pero antes se tenía que tirar el humo. Porque si tirabas el humo, era más probable que lo... Cuando estuviera capturado con el humo, que le estuviera haciendo efecto el humo, le explotara la bomba. Pero fue un muy buen pensamiento y muy rápido para efectuarlo. Lastimosamente no le funcionó. Pero es una... Para que vean las técnicas, la forma de jugar. No es que seamos unos expertos, pero son... Son técnicas que sí se pueden utilizar y que son... Son efectivas a la hora de un enfrentamiento. Entonces, ahorita, como pueden ver, está algo... Solo el punto que le están marcando allá. Él está en la otra caja de herramientas, que está en el camión. Ya lo vea. Y le empieza a tirar con muy buen pulso. Y ya lo dejó herido. Pero, de pronto, que le tocó la armadura. Él ha de tener una pistola del diablo. Que creo que es la que tiene. Que es muy fuerte. Y es peligrosa. Entonces, ahorita, como podrán ver, ahí está la técnica. Miren. Bomba de humo. Ahí, sabiendo que está cubierto, corriendo. Le hizo el efecto el humo. Y cuchillo. Lastimosamente explotó. Pero ahí no importa. La ronda fue ganada. Lo eliminó la bomba que estaba tirada. Pero, ganaron la partida. Es una muy buena técnica. Entonces, ahorita procedemos al otro round. Vamos 2 a 1. Van ganando. Ahorita, más adelantito, les voy a enseñar la técnica. Esta vez. Como podrán ver, esperando que pasen. Porque, por lo general, están agarrando las herramientas. Y no pasaron. Se fueron para otro lado. Quiero que vean la otra parte que les iba a explicar. Están viendo allá en el camión. ¿Ve? Los están marcando. Miren esa verde. Miren la flecha verde. Objetivo marcado, dice. 15 puntos. Por cada vez que marcas a uno, le está dando puntos. Objetivo marcado. Miren las herramientas, cómo están creciendo. Entonces, esas herramientas van creciendo. Y tú puedes comprar más cosas. Vean. No han matado a nadie. Y vean cómo están las herramientas. Cómo van creciendo. Vean. Esta es la técnica que les quería mostrar. Utilizo el humo. Y va para la daga. ¿Vieron? Dos muertes efectivas. Con humo y daga por usar el... Por usar el... ¿Cómo se llama? El encubrimiento. Lastimosamente se le acabó el tiro. Pero su compañera estaba ahí. Una partida muy buena. Vean las herramientas. Y vean las provisiones. Las provisiones ya se excedió. Ya pasó de las necesarias. Solo en esta partida. Y tiene 590 de herramientas. Las cuales puede comprar ya... Creo que con 500 es. Pero no me he dado cuenta ahorita exactamente. Porque les había dicho que no había jugado. Pero con eso creo que ya puede comprar la... La armadura. Vuelve a agarrar más. Y vamos a aplicarla. La va a aplicar. Ahí está el enemigo. 3-2 están. Los puntos blancos muestran... Que van ganando dos veces el equipo azul. Y una el equipo rojo. Y estamos peleando por la... Por el cuarto match. Un informado justo allí. Un caló el humo. Le quisieran hacer la técnica. El enemigo. Ya vieron. Está aquí cerca. Y por la forma de la sombra de la silueta. Es que tiene una pistola del diablo. Van a ver ahí la carga. La pistola del diablo es demasiado efectiva. Es muy poderosa. Y cuando ustedes vean la silueta así. Es mejor... A largo distancia. Cuando le están disparando. Es muy peligroso. O sea... Porque la mira que tiene el zoom. Es muy peligroso. Muy fuerte. Así que hay que saber. Cuando un enemigo tiene eso. Hay que controlarlo. 3-1. Eliminación en 9. Ejecuciones en 10. Es una partida muy buena. Punteo a 3.635 en primer lugar. Y le está dando por Detroit al otro. Entonces. Ahorita vamos para... 3-1. La 2 de ellos. O la cuarta. La ganancia. Como podrán ver. Las marcas es lo que le querías explicar. Y el humo. Agarra la armadura. Y se está aventando. Se está aventando. A tratar de hacer lo mencionado. En la parte 1. Que les decía. De venir a agarrar en medio. Como podrán ver. Ahí está la silueta del compañero. Y este equipo. El otro enemigo. No fue tan... No fueron tan efectivos. De venir a traer acá. Porque casi lo que les decía. Era un palo fijo. Y esta es otra técnica. Como podrán ver. Dejó una bomba. Acá. Porque por lo regular. Si tú no te subes del otro lado. Casi que te echas un tucavón. Si no has visto. No se sabe la posición. Ahí lo quiere marcar. Lo marcó. Pero... Le decía. Vean la armadura. Voló. Solo con un tiro de... De la pistola del diablo. Entonces hay que tener cuidado con esa. Porque otro tiro. Lo bota. De la pistola del diablo. De la pistola del diablo. De la pistola del diablo. Otro eliminado. Solo falta uno. Que está solo. Y va viendo. Es muy difícil la verdad. Zafarse así. Entonces agarrar las provisiones. Antes de que se acabe la partida. Y agarrar todo lo que se pueda. Todavía se echó uno. Y está por acá adentro. Muy difícil que se salve. Y ahí estamos. 10 eliminaciones. 11 ejecuciones. Las misiones. Eran ejecuciones. 7 de 7. Entonces su clan no va a disminuir. Muy buena partida. Y esperamos. Que nos acompañen para la otra. Y voy a buscar otro par de técnicas. Y estamos en contacto. Amiguitos. Saludos. De Galarón. Y el Clan Solid. Ahora Alex. Adiós.